Señora consejera, lo que le hace daño a la sanidad es las barbaridades que usted día tras día dice sin pensarlas. Porque usted dice barbaridades todos los días, todos los días. Mire, hoy le voy a preguntar, lo ha dicho el presidente, los barómetros, hoy le voy a preguntar sobre el barómetro más importante que tiene la sanidad de Castellón, las reclamaciones, las quejas de los usuarios. A ver si usted, ya hemos visto que el presidente Mañuco es incapaz, a ver si usted es capaz de poner encima medidas para corregir esas quejas y esas reclamaciones. Usted sabrá que en el 2018 subieron esas quejas un 10%, hasta 24.883. ¿Sabe de qué son esas quejas? El 52,5% de las listas de espera, de la demora. 14.222. Dígame, ¿qué medidas ha tomado la Junta de Castellón para corregir los datos de las listas de espera? Pregunta concreta. Listas de espera, medidas, quejas y reclamaciones. Espero que sea capaz. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la señora consejera, la señora Casado Vicente. Si quisieran el Pacto por la Sanidad se hubieran enterado. Pero como no quieren Pacto por la Sanidad, pues no se enteran. Tenemos muchas medidas y en ese Pacto por la Sanidad había 10 grandes puntos. Y en uno de ellos contestaba la pregunta que usted me plantea. Muy bien. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Hernández Martínez. Bueno, perdón que este humilde procurador no se entere de ese Pacto por la Sanidad, de esas medidas. Pero lo que me parece más grave es que usted, señora consejera, no se entere de que cuando va a Soria le digan los profesionales que es el mejor hospital de España y resulta que los usuarios lo han valorado como el segundo peor de la comunidad en el informe de valoración del año 2018. No se lo ha leído. Pues lo tiene colgado en la página web del SACIL. Parece que únicamente usted se entera de lo que quiere. O cuando habla de reformar la sanidad rural, la atención primaria en Zamora y no se entera que en Zamora ha sido la provincia que más ha crecido las reclamaciones por las listas de espera. Atienda lo que dicen los ciudadanos y las ciudadanas. Y mire, cuando hablan de listas de espera, sí, señor Gera, no se preocupe. Que también le voy a dirigir porque yo creo que usted también tiene culpa de esto. Porque, hombre, de muchas cosas tiene culpa. Mire, aquí los pacientes no afloran como si fueran hongos o setas en el monte ahora que estamos en época micológica. Aquí los pacientes están. Y ahora mismo tenemos en Castilla y León 246.070 pacientes esperando una consulta, una operación o una prueba diagnóstica. Un 10% de la población con tarjeta sanitaria. Es decir, uno de cada 10 está esperando a recibir la primera prueba, la primera consulta en el sistema público de salud. La situación es demasiado grave. Y escuchándoles a ustedes, por un lado, la prepotencia del señor Igea, por otro lado, la chulería suya y, por otro lado, el pasotismo del señor presidente, lo que están convirtiendo es a la España vaciada en la España vacilada. La España chuleada por ustedes, por el Partido Popular y por Ciudadanos. Porque, miren, no se puede venir y decir que queremos más financiación de la sanidad cuando están recortando 180 millones a los ciudadanos más ricos de Castilla y León. Es una auténtica vergüenza. Es una auténtica vergüenza. Tiene la segunda oportunidad. Dos minutos, 38 segundos. Voy a apuntar cada una de las propuestas que me diga. A ver si es capaz o también es incapaz de poner en este Parlamento las medidas que usted lleva en el pacto. No, dígalas públicamente en este Parlamento, en la sede de la soberanía del pueblo de Castilla y León. O igual no es capaz de gestionar. Ya termino. O es incapaz también de gestionar la sanidad pública de Castilla y León. Gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la señora Casado Vicente. Arrogante lo suyo, chulería lo mío. Y lo suyo que es. Porque, vamos a ver, yo creo que los ciudadanos de Castilla y León se merecen un respeto. Y yo creo que les tenemos que respetar. Y respetarles significa no utilizar estos tonos ni mentir. Entonces, usted, estoy ahora yo en el turno de palabra, ¿verdad? Renato Martínez, ya ha tenido usted tiempo. Si usted me come el tiempo, yo no le voy a poder contar nada. Vamos a ver, lo que está claro es que tenemos conciencia clara de cuáles son las reclamaciones que tenemos aquí. Lo sabemos. Pero además de eso, no solamente hemos analizado las reclamaciones, sino nos hemos ido a cada una de las provincias. Y en Soria, perdón, pero una de sus, esos gestos como que sobran. Mire, no le voy a mirar porque me parece que nos... Señorías, por favor, silencio. Vamos a ver, lo que está claro es que cuando yo fui a Soria, todos nuestros profesionales necesitan autoestima. No necesitan que estemos siempre machacándoles. Y una profesional me dijo que estaba orgullosa de trabajar en el hospital de Soria. Evidentemente, en el hospital de Soria hay que mejorar. Y evidentemente hay que mejorar las listas de espera. Y lo que hemos hecho en las listas de espera ha sido aflorar, conocer las listas de espera y poner el plan Pericles. Y lo que vamos a hacer es trabajar una a una con un plan estratégico escrito que usted conocerá, si quiere, en algún momento, porque yo se lo enseñaré. Porque evidentemente tenemos 110 líneas. Yo no sé cuántas tiene usted, pero tenemos 110 líneas en nuestro proyecto para responder a todos los problemas de continuidad asistencial, de falta de profesionales, de las listas de espera. Evidentemente, todos esos problemas son nuestra prioridad porque a nosotros nos preocupan mucho los ciudadanos a pesar de lo que usted diga. Más, probablemente más que usted, que lo único que hacen es ensenciñar, decir cosas raras, decir bobadas, que lo único que hacen es poner nerviosa a los profesionales. Lo único que hace poner nerviosos es a los profesionales. Muchas gracias.